Muy linda, muy linda. Rumbo a Siberia mañana, saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Cuántos muertos, imagínense, todos muertos, todos, todos, desde que se fundó esa empresa hasta hoy en día. Ahí, cuando uno está ahí sentado en la portería, entonces uno escucha a alguien que entra allá. El espíritu. Yo creo que muchos se han ido al otro mundo y quisieran estar acá nuevamente. Se apegan al sitio. Yo salí en el 15 de junio del 99, a las 4 de la tarde, y no sabía qué se iba a hacer el último día. Se acabó la fábrica, se acabó el trabajo, pues, porque la Mónica sí está todavía ahí ya. Y en Siberia, pues, existía la posibilidad de que trabaja uno cerca y no se paga riendo. El agua nadie pagaba, agua, la luz tampoco se pagaba. Era como una familia grande, como vivir con los primos en una gran casa. Cemento. Cemento. Ah, el cemento, el cemento, el cemento. El cemento Sanper durante mucho tiempo fue casi que la única fábrica de cemento del país. Y en una noche que bombardearon los ingleses, la fábrica quedó vuelta. Nada. Nada. Eso se alcanzaba a escuchar. Hace pum, 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 pum. A correr. No se podía uno salir ahí porque venían rocas volando. Esas eran las cabinas de refugio. Una vez que un muchacho fue ensado entre las piedras donde ella estaba quemando. Y cayó prisionero de los rusos. Como prisionero de guerra. Pues Cemento Sanper se dio maña de contratar una avioneta y lo trajeron de allá. Lo trajeron volado. Pero un momento. No, no. Venga, porque es que ya no me acuerdo. Pero oiga, esto ahorita es como un sueño. Porque uno más me lo recuerda en sitio, pero no me parece un sueño parar. No, no, no.